¿Qué es la más débil? 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 Camila Pásquez a última línea. ¿Estás enojada por los Fs del jurado? No. ¿Qué te puedes ir el día de hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cambina! ¡Cambina! Estaba triste, antes estuve triste todo el día y creo que me ha bajado mucho mi ánimo saber y escuchar que todos piensen que yo soy la más débil, porque tanto que te lo dicen uno se lo cree, uno ya entra al escenario con más miedo de que, pucha, soy la más débil, me voy a equivocar y se van a afirmar de eso. ¿De quién te duele en particular, Cami, que diga esto, que eres la más débil de la competencia? Yo creo que me afecta más que lo diga a la Pia, que ella me conoce hace mucho tiempo y como que se haya agarrado de que solo bailaba bachata y todo eso. Esto entiendo. Cami, usted tiene algún, ayer estábamos hablando en el escenario y fue algo que me hizo ver Juanfra, porque todo el mundo te asocia con la bachata y dice tu zona de confort es la bachata, pero tú en los hechos no bailabas bachata hace mucho rato, eso es parte también de sentirte menos valorada Sí, yo creo que yo me he esforzado mucho, mucho por bailar otras cosas. Varias veces me ha ido muy mal en las notas porque he bailado cosas que yo no domino para nada, pero sí me he atrevido. Y lo de ayer no solo fue bachata, yo como que quise experimentar y quise mezclar otras cosas, como que yo antes tenía muy mala técnica, muy mala técnica. Los pies yo creo que los tenía chuecos, no sabía girar, muchas cosas y he trabajado por eso, pero creo como que no lo ven, como que no... Persiste la etiqueta de la reina de la bachata y punto, que eso es lo que usted domina y punto. Claro, pero perdón que me meta, pero cuando dices que no lo ven te refieres al jurado. Ayer te vimos muy frustrada, Cami. ¿Te molestó algún comentario del jurado? ¿Cuál fue el que más te afectó o alguna nota en particular? Yo creo que, o sea, es que ellos saben, ellos son los que saben, ellos me pueden a mí criticar y decir las cosas buenas. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo sabemos que ellos saben, por algo están ahí como jurado, yo estoy preguntando si te molestó alguna de las opiniones de ellos o alguna nota de ellos. Yo creo que, o sea, no me molestó, yo creo que como que me dolió a mí misma, me frustró el sentir que yo no llegué, porque yo siento que mi interpretación como que quizás es lo que yo confío en mí, confío en mí que tengo buena interpretación y que no haya llegado como que dije ya, ahora no tengo nada, quizás ya no sirvo quizás porque si no llego con la interpretación ahora, como que... ¡Fuerza, Cami! Pero a ver, Cami, nosotros hablábamos el día de ayer, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que en backstage conversábamos antes de salir? Y yo creo, y tú me dijiste algo muy cierto, tú hoy día estás compitiendo para superarte a ti misma y te acuerdas cuando nosotros también tuve la oportunidad de ir a tu casa, ese era tu desafío en el Gran Rojo. Yo sé que estás muy dolida, que te duelen mucho los comentarios de tu compañero, incluso tú me dijiste, hasta me siento pasada a llevar en algún minuto cuando votaron por mí en la fila, porque votaron por amistad y no por mi talento. ¿Eso es lo que quizás te tiene muy frustrada el día de hoy, Cami? Sí, porque yo no quiero que voten por mí por amistad. Si me encuentran mala, no voten por mí. Que como que sean consecuentes con lo que dicen, porque... Después como que yo quedo mal, porque ellos dicen después que votan por mí por amistad. ¿Crees que eso también perjudica quizás la nota del público? Sí. Sí, para mí es como el luchito. No sé, por el luchito entra siempre con miedo de que le salga un gallito. Yo entro siempre preocupada por mi brazo, pero nunca yo no lo ando diciendo. La semana pasada yo pensé como muchas veces, quizás no tengo que estar acá porque ya tengo algo en contra, que el brazo ya no se va, ya no puedo hacer muchas cosas con ese brazo. Entiendo. Usted de hecho se presentó ayer toda parchada, digamos, con tape, ¿no? Con tape kinésico. No sé si se notaba porque de verdad era de color carne y uno tenía que estar muy cerca para darse cuenta que estaba toda... Con tape. Con tape kinésico. ¿Es una limitación para ti, Carmen? Obvio, es una... Pero una limitación así muy complicada porque... Como que yo no quiero ser un cacho, yo no quiero ser un nada, ni un problema para nadie, pero... Obviamente tengo que cambiar cosas, no puedo hacer un lift con este brazo. O a veces estamos siguiendo con los chiquillos, le tengo que pedir que por favor lo hagamos para el otro lado, pero para mí es un... Entiendo, Carmen. Un atado, de verdad, que no me gustaría tener que pasar por esto. Totalmente de acuerdo, te entiendo. A otra persona que veo también muy afectado y que él habló muy duro en el backstage y fue... Alzó la voz de buena manera, eres tú, Juanfra, que dijiste que ya estaba cansado que la criticaran de que siempre hace lo mismo, que no sale de su zona de confort, que es la bachata. Así es. Pucha, yo... Es que es mi opinión que no estoy de acuerdo con que de repente mis propios compañeros sean duros. Yo sé que producción pregunta quién es el más débil y yo creo que cada uno puede ver la manera de responder sin herir al de al lado. Yo defiendo tanto a Camila, no porque sea mi amiga simplemente. Yo defiendo a Camila porque he visto su esfuerzo, he visto cómo se saca la cresta todos los días con un hombro que se le luxa. Y yo creo que muchos de acá no se atreverían a seguir avanzando con ese tremendo problema. Entonces, por eso a mí me molesta tanto y reaccioné como reaccioné el otro día. Porque lo mismo que decía ella, Camila no ha bailado bachata últimamente. La única vez que bailó bachata hizo un tremendo show que todo el público se paró a aplaudir. Y últimamente lo único que ha hecho es buscar, investigar, atreverse a innovar en un estilo y en lenguajes corporales que ella no conocía antes. Entonces, ahí es cuando a mí me duele y me molesta. Me siento pasada a llevar porque digo, yo sí he compartido el esfuerzo que ella ha hecho en esta competencia. Y para mí no es justo. Creo que uno puede decir, pucha, para mí esta persona pasa por aquí o pasa por allá. Pero irse como lo que dije en el backstage, como el recurso fácil de decir, la Camila, lo único que baila es bachata, para mí no es correcto porque no es lo que se ve en el escenario. Simplemente eso. Camila, te amo y arriba el ánimo, mi chiquichita. Gracias, Juan. Vamos a ver si podemos seguir aportándole a la Camis para que cada uno también pueda tomar nota y ir creciendo. ¿Chantal? ¿Usted también quiere decir algo? Quizás suene a modo de defensa, pero yo siento que la Camis ha buscado varios estilos. Ha hecho a Dayo, ha hecho distintas corporalidades que no tienen nada que ver con la bachata. Cuando lo repite, o sea, la coreografía que hizo de bachata la rompió. Es algo que yo creo que ninguno de nosotros podría hacer, o no lo he visto por lo menos. Pero la defiendo en ese sentido porque tiene un carisma increíble. O sea, ella se ve en un ángel que, no sé, no todos lo tienen, no nacemos con eso. Y hay que potenciar las aptitudes que uno tiene y mostrar lo que uno puede hacer. Y yo creo que hay que buscar distintas variables de poder, que su hombro no se vaya a perjudicar, que no se vaya a luxar de nuevo. Y a buscar distintas, potenciarse, que ella tiene un carisma increíble. Y a darle con todo, no más, uno no se tiene que quedar con que te digan la más débil. A mí la primera temporada también me lo dijeron. Y no te tienen que afectar si a la final la vida sigue, afuera hay mucho trabajo, los bailarines toda la vida van a ir rotando. Entonces hay que seguir trabajando y esforzándose, el triple. Eso es verdad. Y lo que hablábamos también, o sea, esto es una competencia. Y obviamente también hay estrategia. Lo hemos dicho al momento de cuando uno vota, cuando uno se presenta. Y todos quieren estar y estamos en el gran rojo. Yo sé que Hernán quiere hablar. ¿Qué te gustaría decirle, Hernán, a la Camila? ¿Por qué crees tú que las indican como la más débil dentro de los compañeros? Mira, yo la verdad, más que nada, mi comentario quiero enfocarlo en otra parte de la Camila. Yo, por ejemplo, amiga, independiente que la gente opine lo que opine, todo el mundo siempre recibe críticas, a todo el mundo nos va a criticar y sabemos que estamos en un programa en el cual nos van a preguntar cuál es más débil. No te lo tomé a pecho. ¿Y sabés por qué te lo digo, amiga? Porque quizás tú no eres la más débil bailando. Quizás por el otro lado emocionalmente puede ser. Y ese lado emocional, yo creo que como todo artista, es súper duro. Porque todos tenemos diferentes realidades en la vida o diferentes, otra intención al bailar. Lo que te provoca el pararte ahí, el que te provoca decir, quiero demostrar esto. Amiga, yo te lo he dicho todo el tiempo. Y siempre te lo digo antes de salir a bailar o la otra vez antes de salir a bailar. Yo te he dicho, tenía unas condiciones maravillosas. Se nota que tu mamá fue a bailar y de ballet y que tú estuviste desde chica mirándola porque tenía una línea maravillosa, tenía unas piernas maravillosas. Yo lo único que te digo que quizás por el lado, todos los artistas nos conectamos por nuestro lado interior, en diferentes ámbitos del arte. Y yo creo que tenés que comunicarte más con tu corazoncito, amiga. Y como dice mi mamá siempre, como los caballos, amiga. Tú te ponés unas cositas acá, mirá ahí para el frente, allá está tu objetivo y allá arriba en el escenario. Entonces tú tenés que demostrar a la gente y no escuchar explicaciones de nadie, ni argumentos de nadie. Porque tú, amiga, eres mucho más valiosa y nosotros lo tenemos claro como persona, como bailarina, como amiga. Entonces, amiga, yo creo que tenés que empezar más por el lado emocional tuyo y da lo mismo que te digan lo más débil. A todos nos han tratado de gordos, flacos, gays, millones de tonteras. Así que demuestra ahí en el escenario a todos los que te dicen las cosas y ahí tenés otra experiencia ahora para demostrarle a la gente cuando bailes. Ahora baila desde el corazón y no de lo que te dicen los demás. Gracias Chantal, gracias Juan, Fray Geraldine, a todos los que le han aportado en esta pasadita, ¿sí? Va a seguir la competencia ahora también al público, a la comprensión y al jurado también que no solamente acá, sino en los pasillos, en el camarín. Siempre tiene una palabra para hacerla crecer. Y es de aquí para arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale, ahí está Cami. Gracias Chantal.